¡Suscríbete al canal! El encierro cuesta, cuesta abajo estoy No tengo más dudas, esto es destrucción Todo es roto, alguien me venció Sé quién soy Y a dónde voy ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Enemigaste el dolor Que se pareció Dejaste mi interior Tu recuerdo me perdió A un recuerdo